En sueños de ilusiones creció mi fantasía De amarte vida mía con todo el corazón Mis crueles sensaciones crecieron día con día Que en una hora sentía morirme de pasión Ya ves que hasta las aves te brindan sus caricias Y llenan de denicias hacia tu corazón Y los suaves olores que traen las frescas risas Salsan con tu risa mi pobre corazón Ya ves cuanto padezco, ya ves cuanto he sufrido Por tu especial cariño, criatura angelical Sin ti nada apetezco solo al estar contigo En tus brazos dormidos, simpática de edad Sin duda eres la diosa de todos mis encantos Y al amarte tanto yo vivo más feliz El mar de tu belleza existe en tu escultura Eres radiante y pura, belleza sin igual Eres linda y hermosa de rostro Y esa altura que ni la diosa Venus te ha podido igualar Al fin amada mía te doy mi despedida Con mi alma internecida me voy a separar Cuando en la tumba fría descansa en la otra vida Con lágrimas verditas me irás a contemplar Con mi alma internecida me hielo del lugar Con mi alma internefal Gracias.